En la entrega número 132 del 3 en 1 les vamos a contar sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado venezolano en esta materia. Luego vamos a abordar el crecimiento de los bodegones en el municipio de Chacao y su impacto en la economía. Y cerraremos con un análisis de las recientes negociaciones entre el oficialismo y la oposición, aun cuando pareciera que todos los elementos están en contra. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES. Tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos sean todas y todos al episodio número 132 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Luis Miquilena es de este lado acompañándolos y siempre un gusto darles la bienvenida. Entramos en la semana 77 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela. Periodo de cuarentena flexible, de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Las cifras del coronavirus al momento de esta grabación son las siguientes. 335.233 personas contagiadas, 319.750 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.026 fallecidos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar esta semana visitando el portal tal cual con el reportaje titulado Desapariciones forzadas, la responsabilidad olvidada del estado venezolano. A propósito de haberse celebrado el pasado 30 de agosto, el Día Mundial contra las Desapariciones Forzadas, es necesario recordar que en Venezuela siguen ocurriendo con la complicidad del estado. Alfredo Romero, miembro del foro penal, dijo que esto se trata de un patrón. Lamentablemente son denuncias o situaciones que han sido recibidas por nosotros de manera sistemática y han sido presentadas ante tribunales y han sido presentadas ante fiscalía y han sido llevadas incluso ante instituciones internacionales. Nacionalmente, lamentablemente, hasta ahora no hemos tenido respuesta, no de este periodo, digamos, de la fiscalía, sino de otros, incluso desde cuando estaba Luis Ortega, lamentablemente nunca se tuvo respuesta sobre casos de tortura que fueron presentados y denunciados. Hugo Marino, Alcedo Mora y Merlin Tobar son algunos de los nombres que engrosan esta lista de Desapariciones Forzadas. La periodista Luisa Quintero con la información. Saludos Luis y a todas las audiencias de tal cual, Ronrones y El Pitazo. Bueno, primero hay que recordar que existen desapariciones forzadas permanentes o temporales. En Venezuela se han configurado las dos en mayor medida contra la población civil, que es desciente de las políticas de la administración de Nicolás Maduro. El foro penal y otras organizaciones aseguran que, en el caso venezolano, las desapariciones forzadas forman parte de un patrón donde se configuran detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos. Esta práctica también se extiende familiares para conseguir información o que el señalado se entregue. En Venezuela hay por lo menos seis desaparecidos permanentes. Alcedo Mora y los hermanos Vergel desde 2015, Merlin Tobar y José Martí desde 2017 y Hugo Marino desde 2019. Esto no quiere decir que seamos únicos. El foro penal destaca que desde enero y hasta el 31 de mayo de 2021 se registraron 33 desapariciones. 14 de esas personas todavía se encuentran desaparecidas. En todos estos casos también existe otra constante y es que, a pesar de que hay organismos señalados por las desapariciones forzadas, ningún fiscal o tribunal ha actuado de forma insistente para obtener información. Hola Luisa, bienvenida. Quisiera hacerte un par de preguntas. La primera, ¿qué características debe tener una detención para ser catalogada como una desaparición forzada? Pues las características que debe tener una desaparición para catalogarla como forzada es que exista una privativa de libertad contra la persona, también tiene que haber una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad. Esto, es decir, puede ser hecha por un organismo de seguridad o puede ser hecha por algún civil o por algún otro colectivo que haya estado en connivencia con ese organismo de seguridad. Y lo tercero es que se niegue a reconocer la detención y el paradero de la persona. ¿Y cuál es la posición de la misión de determinación de hechos de la ONU al respecto? La posición de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela quedó establecida en su informe de septiembre de 2020, donde se dijo que las detenciones, en algunos casos, equivalen a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Francisco Cox, un integrante de la misión de determinación de hechos, dijo y cito textualmente, estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Luisa. Le toca el turno ahora al portal El Pitazo. Con esta investigación denominada bodegones en Chacao crecieron 833% amparados en auge de importaciones. De nueve bodegones que habían en Chacao en el año 2018, la cifra se elevó a 84 para junio del 2021. La liberación de aranceles en 3.000 rubros hizo que estos negocios proliferen en el municipio mirandino. El periodista Leo Engranados con la información. En el reportaje titulado Bodegones en Chacao crecieron 833% en tres años amparados en auge de importaciones, indagamos sobre la llamada economía del bodegón en Caracas y su impacto real en la recuperación del país. Estos conocidos establecimientos donde se ofrecen una ventana variada de productos internacionales se han convertido en un fenómeno que promueve el negocio importador que expone los fuertes desequilibrios en el comercio dentro de Venezuela. En la investigación obtuvimos cifras de la alcaldía de Chacao que dan cuenta que desde 2018 la cantidad de bodegones en el municipio ha aumentado a un ritmo vertiginoso. De los nueve que había ese año, pasó a 84 registrados hasta junio de 2021. De hecho, el mayor crecimiento lo hubo ese año, pues en 2020 el municipio contaba con solo 37 bodegones. Sin embargo, las condiciones actuales que enmarca la importación en el país, privilegiada por exoneraciones arancelarias sobre miles de productos, ha creado un escenario de desigualdad entre importadores y productores nacionales quienes exigen reglas equitativas que sirvan para impulsar el aparato productivo nacional. Hola Levin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gobierno eliminó la medida de exoneración de impuestos para algunos productos. ¿Qué lo llevó a adoptar esta medida y qué dice la Cámara de Comercio venezolana? El pasado 6 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro anunció la eliminación de exoneraciones arancelarias para 597 rubros a partir del próximo 30 de noviembre, como respuesta a las solicitudes del sector comercial ante lo que consideran una competencia desleal que privilegia la importación por encima de la producción nacional. Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Odaneros del Estado Vargas, Roosevelt Gutiérrez, la medida no representará ningún cambio importante, pues la mayoría de los productos cuya exoneración fue eliminada no son los comercializados en los llamados bodegones, por lo que el beneficio se mantendrá para este tipo de negocios. Gutiérrez sostiene que los bodegones se han visto favorecidos por irregularidades en los procesos de importación, como evasión de permisos requeridos por el Ministerio de Salud para el etiquetado de productos. Además, desequilibrios operativos a partir de servicios de mensajería internacional puerta a puerta han sido usados por algunos importadores para eludir permisos de nacionalización de mercancía, una modalidad ignorada por las autoridades, según señala la presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Tiziana Polécel. ¿Qué beneficio trae para la economía venezolana el aumento de este tipo de establecimientos? ¿Esto representa de alguna manera una mejoría en la economía? Si bien la fiebre de los bodegones ha tenido una rápida expansión en las principales ciudades del país, en especial en Caracas, su irrupción está lejos de ser un signo de recuperación económica. Una investigación de la Universidad de Oslo, en Noruega, y el Centro de Investigación y Formación Obrera apunta que aunque su impacto en el Producto Interno Bruto no es significativo, en lo social ha sido fundamental, pues da cuenta de una apertura focalizada de la economía, pero con nuevos comerciantes con escasa experiencia en el sector. El economista y gerente de operaciones de la firma econométrica, Alejandro Castro, afirma que detrás de esa economía de importación solo hay empresarios que han aprovechado ciertas condiciones proporcionadas por la Administración de Maduro, pero que aún hace falta una reforma fiscal, monetaria y cambiaria para impulsar una verdadera recuperación del aparato productivo del país. De acuerdo con cálculos de econométrica, para recuperar el tamaño de la economía venezolana a los niveles del año 2013, el país tendría que crecer a un ritmo de 10% anual por 15 años consecutivos. No obstante, las previsiones del Fondo Monetario Internacional no son alentadoras y estiman que la economía venezolana sufrirá una nueva contracción del 10% en 2021. Los invitamos a leer el reportaje. Bodegones en Chacao crecieron 833% en tres años, amparados en auge de importaciones en www.elpitazo.com. Muchísimas gracias, Leven. Hasta una futura oportunidad. Y finalizamos esta semana visitando el portal runrun.es y el reportaje RR Plus que se titula Oposición intentará negociar con las apuestas en contra. Luego de no poder concretar su primer objetivo de cese de usurpación, el gobierno interino de Juan Guaidó optó por formar parte de una nueva mesa de negociación con representantes de Nicolás Maduro en México con la intervención de Noruega como mediador. Creo que lo más importante para nosotros es el objetivo con el cual estamos impulsando la posibilidad de un acuerdo en Venezuela. Es lograr un cronograma de elecciones, lograr garantías políticas, es lograr garantías también, por supuesto, electorales de cara a ese cronograma de elecciones que incluya la presidencial, como bien lo marca la agenda que se firmó el día viernes 13 de agosto en México. Y ahí yo creo que la facilitación de Noruega es importante. Y dan el clavo. Cuando ellos hablan de a efectos de este proceso, es decir, la negociación que inicia el 13 de agosto en México, las partes serán denominadas como tal, con objetivo de la alternativa democrática, lograr un acuerdo. Nicolás Maduro es una de las partes que está en este proceso, facilitado por el reino de Noruega. Evidentemente ellos van a querer dar una narrativa muy diferente o muy alineada a los objetivos que ellos tienen. Así que de cara a la comunidad internacional sigue siendo nuestro gobierno encargado reconocido, sigue siendo además apoyado por la comunidad internacional, como veíamos en la declaración conjunta de Nueva Europea, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, de cara a lograr una solución a este terrible conflicto que estamos atravesando los venezolanos. El autor de la nota, Reyes Teis, con los detalles de este reportaje. Hola Luis, recibe un cordial saludo. Sí, en este reportaje pasamos revista al alcance de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición agrupada en la llamada Plataforma Unitaria y para ello entrevistamos a tres expertos, la psicóloga social Colet Capriles y los profesores universitarios venezolanos en ciencias políticas Miguel Ángel Martínez Meucci y Benigno Alarcón. Colet Capriles de la idea que si hay un espacio, si hay una oportunidad para que haya algunos acuerdos entre las partes, pero los otros dos expertos coinciden en que lo ven bastante difícil que haya unos avances concretos y echan mano fundamentalmente de dos argumentos. El primero tiene que ver con la complejidad de la conflictividad venezolana en la cual hay unos actores que no están sentados en esta mesa de negociación. Por ejemplo, hablan de hay unos actores armados en el territorio venezolano que forman parte de esa conflictividad y por otra parte que una de las exigencias del régimen de Nicolás Maduro es el levantamiento de unas sanciones internacionales que dependen de otros gobiernos y no de la oposición sentada en esta mesa de diálogo. Pero la razón fundamental por la cual no creen que haya unas soluciones concretas que se desprendan de esta mesa de negociación tiene que ver con la falta de interés del régimen de Nicolás Maduro que por primera vez llega a una posición en la cual no ve arriesgado su estabilidad en el poder. Nunca había llegado a una mesa de negociación con tantas cartas a su favor en la mano. Tiene mucha mejor posición el régimen de Nicolás Maduro que la oposición. Y se establece en esta mesa lo que los politólogos llaman un juego sumacero en el cual todo lo que una parte gana, la otra parte lo pierde. Esto significa que en este deseo de democratización del país todo lo que vaya a favor de esa democratización va en contra del objetivo del régimen de Nicolás Maduro que es seguir el poder. Entonces el régimen pareciera estar en la mesa porque considera que puede conseguir el levantamiento de las sanciones a cambio de unas medidas aisladas como algunas condiciones electorales de menor peso o la libertad de algunos presos políticos. Vista si las cosas va a ser muy complicado que realmente haya un aporte a la democratización del país como lo exige la oposición sentada en esta mesa de negociación. Hola Reyes, espero estés muy bien. Cuéntame algo. Al firmar el acuerdo, el gobierno interino de Juan Guaidó estaría reconociendo de alguna manera a la administración de Nicolás Maduro? Hay discordancia sobre ese tema, pero lo cierto es que en el memorando publicado, incluso en Gaceta Oficial, las partes quedaron definidas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela que es la oposición. Y parecería entonces que la oposición está reconociendo que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es el que preside Nicolás Maduro y no el gobierno interino de Juan Guaidó. Al respecto, el profesor Miguel Ángel Martínez Meochi considera que lo que está reflejado en el memorándum de entendimiento es lo que está reflejando el balance de poder que hay entre los actores. ¿Hay una verdadera intención del gobierno de Maduro de buscar una solución a este conflicto o son solo tácticas dilatorias? Yo coincido con los expertos en que lo que busca el régimen de Nicolás Maduro es el fin de las sanciones utilizando para ello la posición de poder que tiene la mesa de negociación y para ello está dispuesto en hacer algunas concesiones, pero que no apunten demasiado a la redemocratización del país. Algunas concesiones, digamos que marginales, que no lo pongan de ninguna forma en riesgo. Muchísimas gracias, Reyes. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido les pareció relevante, como siempre, les pido por favor nos ayuden a llegar a muchísimas más personas. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo. Compartan el enlace. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. La variante Delta sigue presente en Venezuela y el tema de la vacunación aún es muy lento, así que si puedes quedarte en casa, nuestra recomendación es que lo hagas y si debes salir, se recomienda que uses doble tapabocas, lleves gel antibacterial, alcohol y te laves las manos constantemente con agua y con jabón. Evita tocar tu cara y recuerda que cuidarte es cuidar de los tuyos. En la producción de este espacio estuvieron Jean-Nally Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis David Miquilena, siempre un gusto saludarles y nos vamos a escuchar la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!